Con el objetivo de conocer los últimos avances en materia de investigación en el campo de la neurociencia, se congregaron en Talca una decena de expertos en el tema. La cita se realizó en torno a las primeras jornadas de neurociencia desarrolladas en la Universidad Autónoma de Chile. De la oportunidad, la investigadora y académica doctora María Victoria Plaza subrayó la relevancia de este encuentro de investigadores. Esta actividad surgió por una iniciativa de varios profesores de aquí de la Universidad Autónoma, también desde investigación, por poner en conocimiento las investigaciones de todas aquellas personas que nos desempeñamos en el ámbito de la neurociencia. La instancia desarrollada en el Gran Salón Paraninfo de la Casa de Estudios sirvió, entre otras cosas, para generar más redes de apoyo, potenciar líneas de investigación y motivar a los alumnos psicólogos para formar parte de los equipos investigativos en el futuro. Esto último fue muy valorado por la doctora María Ángeles Fernández Esteves, una de los 10 ponentes invitados. La verdad es que estoy muy agradecida con esta invitación. Ha sido mi primer viaje a Chile. En la universidad se han portado fenomenal conmigo. Tienen una universidad de verdad muy avanzada, con científicos muy jóvenes, con muchas ganas de hacer cosas. Y es un placer poder venir aquí y ver esas ganas de trabajar y esa ilusión. Las primeras jornadas de neurociencia, avances, proyecciones e impacto social de investigaciones actuales que se desarrollaron en la Universidad Autónoma de Chile, en Talca, reunieron a una serie de connotados investigadores que le dieron el carácter de internacional a la actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!